¡Vamos de estrella! ¡Vamos de estrella! ¡Vamos! ¡Te lo digo desde la coastera Y te efecto mirar muy alto En un pánchonchón de luz Quieres encontrar a un cedón Nos volvemos encontrar Al fin del infinito Entre ríos púlcula, a la fuente negresa El niño de la verdad El faro de tu amor El regazo del fiel Me reconozco Al final infinito Entre ríos púlcula A la fuente regresa 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 ¡Gracias!